Estaba poniendo los llavines de la casa, ahora cuando salgo aquí a ver, porque la paloma llevaba demasiado tiempo suelto desde por la mañana, aquí estoy poniendo la escalera esta, cuando llegué aquí estaba la paloma azul esta. No sé si se lo grabé ahí. Ahí está el paloma, con una paloma azul, tiene un anillo, tiene un anillo, tiene el número 37 y dice Joel. Bueno Joelito, aquí tu paloma azul cayó con mi paloma. Escribe la goya que te mató un toro. Bye. Es un caballo. Ahí vemos la maona de Carlito, te dije Carlito que eso no servía, el ojo clínico no falla. Te dije el día que la ha visto par con el palomo, le dije eso el palomo, el palomo que sirva se la lleva al parque. Y ese, ese lo acabé de adaptar, recién adaptado hasta el palomo. Mira ese es el famoso serie de fumero, el palomo que yo le vendí. Ahí está. Ok, aquí estoy con dos amigos míos que vinieron a buscar unos anillos y a comprar unas palomas. Aquí está el primero. ¿Cuál es tu nombre? Rocni, el chino. Ok, ellos estaban aquí de testigo conmigo adentro del palomal ahora mismo. El palomo trajo esa paloma, una paloma ceniza. Ok, eso no duró dos minutos, eso fue por el cajón. 30 segundos. Aquí están ellos, el testigo, que ellos vieron cuando el palomo la metió. Se tiró. No tiene anillo. Sin cabeza contra el cajón. No tiene. Sin cabeza contra el cajón. Tenemos una indocumentada en el barco. Caballero. Esto es para que... No, eso no dio tiempo a firmarlo porque yo estaba adentro del palomal y ellos estaban conmigo. Sentimos la paloma que llegó y... Ahí está la paloma. Le vamos a dar el premio al caballo. Ahí estoy firmando el revés aquí ahora sí. Le vamos a dar el premio al caballo porque el tipo se lo ganó. Ese es el padre de las vallitas que han metido ya cinco por el cajón para adentro. Ok. Bye. Dale. Dale. Mira Dani. Esta paloma la trajo el paloma hace un rato. Estaba tratando de cogerla ahí. Pero desconfiada a la máxima potencia. Llevo ahí. Se arrajo un palo de agua. Si ves, están cayendo las gotas de agua de aquí. El alero. El paloma está en sopa se está expulgando. Pero... Incómoda, incómoda la paloma. Ya, esta es la tercera valla. La tercera valla que coge en dos o tres días. Aquí. Estas rayas que están ahí es esto. Está bien. Bien. Ya. 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 ahí se jodió está cayendo un tremendo palo de agua esa si tiene anillo después te digo de quien es la paloma esa valla si tiene anillo dale te voy a mandar la exclusiva para allá dale valla aquí estamos aquí estamos el colorado esto está todo es más luz un amigo mío el colorado y tonito el cura ahora mismo estábamos aquí aquí a ver si vamos a tener que ir más allá porque aquí no se ve estábamos aquí el palomo trajo la paloma ahora mismo no se sabe dónde salió fue tan rápido por el cajón para adentro que aquí no dio tiempo aquí es testigo colorado aquí no dio tiempo de nada fue verdad o fue mentira mataba para pelar ahora vamos a ver de quien es de quien es de quien es de quien es la susodicha parece que la trajo lejos pues la sala las tiene tumbada completa muertecita colorado no tiene anillo no tiene dueño no tiene dueño no tiene dueño no tiene dueño otra más sin dueño colorado ahora me manda la foto me manda el video mira Dani ahí le di para atrás el video esa es la paloma esa es la paloma valla que estaba cogiendo hoy por la mañana mire el palomo no se mueve ahí va para adentro ahí la cogió no se mueve el palomo al fondo del cajón Dani no se mueve el palomo al fondo del cajón Dani ese es el vídeo de la valla la mató de pelar no se mueve ahí del cajón del fondo ahí a mano un caballo te voy a mandar el vídeo ahora para que lo veas dale bye otra mapa el caballo lo acabé de soltarlo ahora mismo Dani te voy a mandar para que veas ahí está mira Dani estaba trabajando ahora mismo estaba trabajando torneando unos anillos no tenía ni las cámaras encendidas ahí de adentro del cuarto porque pensé no no va a la casualidad que cojan el rato que esté trabajando ahí vamos a verlo lo voy a soltar solté el palomo de las alas azules que le vendía mal ahora llegué y me asomé aquí no sé si lo ves ahí la paloma azul esa metía sin anillo no tiene anillo mirenlo ahí muerta como una perla mirenlo ahí miren el cabrón como lo está picando abierta como una perla el curo está escapado Dani déjame trancarlo ahí para que esté un ratito ahí con ella y ahorita se la quito dale vale mira Dani le cayó la puerta en la cabeza ahorita yo no sé que pisó iba a entrar pisó y se asustó y cuando fue a salir para atrás le cayó la puerta arriba probó la puerta y se fue pero el palomo la tiene muerta Dani muerta 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 cogía ya cogía cogía entró y le cayó la puerta arriba ahora tiene miedo parece porque como le cayó la puerta en la cabeza está media cobaldad pero ya tiene que ir para dentro mira como se está expulgando ahí va ahí va me tiene pánico a la puerta no entra muy pocas son las que le pasa a eso muy poca muy poca ahí entró y cuando entró le cayó la puerta arriba porque pisó pisó la trampa y en vez de seguir como la que iba para delante pisó y huyó para atrás y la puerta cayó le cayó arriba y la pudo zafar pero ahora se va a morir Dani dos veces no eso no pasa dos veces ahí está muerta Dani para entrar muerta está mira ahí va ahí va se jodió Dani se jodió dejarme ponerle esto esto aquí ahí le puse esto a ver a dónde di es aquí esto vamos a ver la palomita Dani era esto Dani no tiene dueño Dani no tiene dueño no tiene anillo ahí se ve bien una pichoncita aquí está no tiene anillo Dani no tiene anillo ahí está otra para el caballo Dani otra para el caballo Dani ahí ahí no tiene ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que se murió, creo que ya está adentro, deja ver. Sí, sí, se murió, está adentro. Otra más para el caballo, el Cure está escapado. Dani, el Cure está escapado. Otra más para el bicho, te la voy a enseñar ahora Dani. Así me quedó la escalera afuera. Otra más para el caballo. Déjame apagar la cámara de esta Dani porque la tenían filmando. Déjame ponerle esto aquí. Esa sí se echó el play completa. El televisor se echó el play completa. Esto era lo que la estaba asustando. Ok. Ahí está cogiendo la paloma, vamos a ver qué pasa. Ahí se asustó. todo momento, vamos a ver qué pasa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.